La primera parte anterior, es que usted me da mal Chao, hola, hola, buena Chao, chao, me voy a ir por mi lado Me encuentro mal Aunque bueno Este segundo parece el mismo capítulo Así que No perdimos nada De tiempo, bueno, no perdimos Mucho tiempo Ok, una misión más y Terminamos Esta parte Joaquín y no Yo soy importante Después esta parte, no sé Esto se va a hacer por ahí, porque sí Ojalá puede usar los motes como Tu sonido justo Pero no los motes me ofrecí Tendrán muchas cosas Gracias Los motes, los serán muchos Pero claro Voy a despejar mucho Muchísimo Quiero verte saltar Con mi delante Es que eso es todo Me torio eso Me he volvido a donde estaba antes Me toro Yo puedo jugar Y espero que no hemos esperado un poco Lo que hago con ellos Un par de lugares Que podían Deponer donde están Ves y sirven y 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 nada no pasa una misión de aquí quiera desearlo verdad No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.